La reina de Inglaterra cumple este domingo nada menos que 93 años, al mismo tiempo que su familia crece y su figura se consolida como un personaje clave de la historia reciente tras su llegada al trono en 1953. En 1991 tuvo que hacer frente a los divorcios de tres de sus hijos y a un incendio que asoló gran parte del castillo de Windsor. Sin embargo, el acontecimiento más determinante durante su reinado llegó en 1997 con la muerte de la princesa Diana, mujer del príncipe Carlos. En abril de 2011, su nieto Guillermo de Cambridge se casó con Kate Middleton y el mundo contempló la unión de los futuros reyes de Reino Unido. El hermano de Guillermo, Enrique de Sussex, siempre había sido conocido como un príncipe díscolo y famoso por sus escándalos, pero recuperó la aceptación pública cuando en mayo del año pasado se casó con Meghan Markle. Tras llegar al trono, Isabel II de Inglaterra ha reinado durante 66 años, lo que la convierte en la monarca más longeva del mundo. Además, la historia de su vida ha sido adaptada en multitud de series y películas.